Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El 8 de copas invertido suele indicar una sensación de estancamiento y desilusión en la vida profesional. Tal vez te sientes atrapado en un trabajo que no te hace feliz o sientes que tus esfuerzos no están siendo reconocidos. Es importante que te tomes un tiempo para reflexionar sobre tus verdaderas pasiones y metas en la vida profesional. Esta carta sugiere que puede ser el momento de dejar algo atrás y buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, debes hacerlo con calma y reflexión en lugar de tomar decisiones impulsivas. Consejos de acción. 1. Reflexiona sobre tus metas profesionales y qué pasos puedes tomar para alcanzarlas. 2. Considera nuevas oportunidades y no temas hacer un cambio si sientes que es necesario. Pero asegúrate de hacerlo con calma y reflexión. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.